Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser, con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser, con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Y esto es La cumbia de los vaqueros Va Ey Yo soy bucano Y soy peruano mi hermano Busca tu mejor skin Y ponte a bailar La cumbia de los vaqueros Va Movimiento Que rico cumbia Busca los records Va Movimiento No 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 No